Es un privilegio participar en un programa tan bonito como este, que llegan en el fondo al alma de la mujer. No se imagina nunca todos los costos ocultos que esta patología tiene. Personal, psicológico, abate el problema físico y el dolor que genera. Mis piernas sangraban. Yo no podía meterme en la ducha si no me vendaba mi pierna. Te cambia todo, te cambia el cómo vives día a día en tu trabajo, en tu casa. El que llegáis a tu casa, llegáis de mal genio por los dolores que no se soportan. Y los demás no ven eso. Los demás dicen, soy mal genio. Y no es eso, es el dolor. El dolor que lleva a uno. Esperé por mucho tiempo la operación. Fueron 21 años casi que sufrí con las varices. Así que ha sido como una bendición para mí realmente esta operación, esta oportunidad. Un regalo de vida, un regalo, un volver a nacer, porque eso es lo que yo sentí el día 15 de diciembre cuando yo entré a la clínica, un volver a renacer como mujer, volver a sentirme femenina. La operación me cambió la vida, sinceramente. La fundación cambió mi vida. No menos quiero dar las gracias a la fundación, el hecho de que nos permita a nosotros las mujeres de escasos recursos, o por lo menos que no tenemos la posibilidad de atendernos en una clínica particular. El hecho de que nos haya brindado esto, ya es un gran regalo, de verdad que yo estoy muy agradecida con ustedes. Me cambió la vida, yo le doy gracias a Fundación Ban Médica, porque la verdad de las cosas es que, tanto por estética, más por salud. Bueno, nosotros como Fundación Ban Médica estamos portando nuestro granito de arena, ayudando, completando a 110 mujeres que han sido operadas, vamos a ver a 30 más y así. Todos los años vamos a seguir entregando nuestra cuota de ayuda a personas que lo necesitan. Así que realmente yo creo que es muy bonito para nosotros, como yo represento hoy día a la Clínica Dávila, pero creo que represento un poco a los médicos de todas las clínicas. Es realmente un privilegio y es un honor y estamos muy contentos de poder participar en esto. Así que nuevamente muchas gracias por haber confiado en nosotros. Nos vamos muy contentos con los resultados y esperamos seguir contribuyendo con otras mujeres que también lo necesitan. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber venido.